Un aplauso para nuestros amigos de Son Catorce, por favor. Pues, nos da mucho gusto que nos hayan acompañado, Eddie, muchachos, Elisa, un gusto. Y, pues, a nombre de Proyecciones El Viajero y Vive la Música TV, queremos entregarle el premio Vive la Música a Son Catorce. Muchísimas gracias, muchachos. Así, exactamente. Gracias, muchachos.